Me pide de aquí solo a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajar me comencé a cantar Hoy a lo lejos las aves sin bar El sol de pronto quería brillar Oh qué alegría La que sentía Con todo el cuerpo Y así la música siguió, siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice aquí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Porque alegre La que sentía Con todo el cuerpo Me despedía Y así la música siguió, siguió, siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice aquí Ya, 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 ya última documented en mi corazón Mira, 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 el Lago Ranco. Bonito, ¿no? Bonito los paisajes y bonito el entorno para el que tiene una casa por acá, para el que quiera comparse un terreno por acá. En fin, realmente es maravilloso. Hasta la próxima.